Música Y gol, gran gol de la Católica, iraculazo, iraculazo del mundialista de Turquía Y estuvo sencillamente espectacular, para mandar al tiro de esquina, lo vemos Uno de los más comprometidos, Fernando Cordero, buen centro A la izquierda el Pato Jerez presionado por Carvajal Llegaba López, pisa el área, cuidado acá puede estar el primero el Pájaro Gutiérrez Notable Brown, notable el portero Brown evitando el primero A quemarropa el remate Muy bien López, excelente, nadie lo quiere tocar, nadie quiere definir tres dedos al lado contrario Y Brown nunca le quitó la vista al balón, es importante en un arquero cuando sale a Chica Champions le ganó al Barça Exactamente, le ganó 1-0 El Turquía en los 90 Botinelli, Brown, notable Botinelli por dos El centro, hija, bueno, qué opción de la Católica Darío le dijo Está, mira, está justo, está en línea Hay uno que es Adandía que está adelantado, pero Botinelli está prácticamente en línea con el defensor Y Brown extraordinario Ha demostrado ser un excelente arquero No tiene la tribuna de otros, pero es un excelente arquero Cuidado que se equivocó en la salida fuente, le dio marco a Sebastián Paul Estaba un poquito adelantado Brown Alcanzó a reaccionar el golero Llamado de atención para Antofagas Wanderers, 6 para Gastón Celerino Y 5 para Leo Valencia Se escapó Paul, se escapó Paul, se escapó Paul Celerino le pide explicaciones Paul levanta el brazo, quiso probar sobre Brown Oh, stop, waiting for something good into the middle Con Shredler's header It's a completely free one He's headed it straight at Brown Le va a dar Valencia Prefiere por dentro Valencia Le quedó a Zagredo, aquí está ¡Zagredo! Brown Me gusta Valencia Romero, take the corner Longotierrez, not let it down into dangerous area But Dominguez from Helveton Now both center-hard are out of position Gracias a todos ¿Cómo estarán en Calera? Técnico Emiliano Astorga Sector izquierdo para López Va a sacar el centro, espera Gutiérrez Llegó el cookie Y el portero Brown Y el portero Brown Que sin problema se queda con el balón en otra Llegada de Palestino ya en 20 minutos del primer tiempo Vamos a ver Vamos a ver, viene el tiro libre Está Carriño Pelota, está habilitado, está habilitado Está habilitado No, no, se lo perdió nomás 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 La cadena lo tuvo allí La cisterna Un minuto de fútbol del segundo tiempo Viene corriendo Gutiérrez Pocó el pájaro Brown sin problema En bolsa y se queda con el balón Muy seguro Ahí está No hay un dominio establecido hasta estos 15 minutos Muestra Sus Se retira Pozo Se queda Lancini Te hace la conformación de la barrera Buscarán por arriba a Riquero Ahí viene el centro Aparecía Rojas Y la pelota se la encuentra el portero Brown Ese no termina Se encontró con el balón Irrupción de Rojas Quien se ha estapado Defensor En el centro de Gervasio El Chacaré Buscaron a Gómez En vuelo con Pulgar Al frente afuera Le quedó sin Se la quiso acomodar Al centro izquierdo Estaba muy ubicado Brown Salida Pulgar Ese salón Tocó atrás para Matías Campos No le quedó para la zunda Siempre Matías Desde afuera Villagra Le dio Villagra El centro estaba bien ubicado Brown Aprovechó la duda de Pulgar Unión Española 8 minutos de este primer tiempo del partido Cordero Cabezazo El punto penal Es claro Muy a gusto Jugando de esa manera De primera Gutiérrez Para López Ahí está Gutiérrez Acá está el primero Notable Brown En el fondo Una para cada equipo Ahora En el minuto dos Con Ciudili Parece Bordagaray Tocaron Bordagaray Y el empate Bordagaray Brown Desde afuera Pineda Y otra vez El portero Brown Con nueve Con el amor propio Trata de llegar Stryker efectivamente Timed He's run brilliantly To stay on side Quiero llegar To get To the right side Of Orlando Gutiérrez As far as he's concerned Beg your pardon At first 22 minutos de fútbol Atractivo Compromiso Here in Santa Laura Cabezazo Brown Y el punto Ojo que viene Católica Bottinelli El chanchito Para Bottinelli Como le cambió la cara A Gerbote Vamos a ver Como reacciona Buandres Don Oso Aquí lo tiene Boni 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 Notable Primera reacción De Brown No se siente No se siente Brown Para evitar La lucha Está certero Vistos De la próxima Toro Para El partido Cuando buscan Nubles A través de Cero Hay explicaciones Para el Segundante Brown Va despejando Buscando la salida Con Luis Garry Valenzuela Otra vez Una de la cadera Ahí se venía Vino Leandro Siempre Leandro El giro Esperaba Con Siliano También Gataz Tenía dos alternativas El hijo de la próxima Valenzuela Buscando camino de salida Se escapó Salón Por la banda Aquí está Carlos El turco Le pegó al Alco Notable Brown Esa pelota Iba adentro Notable El manotazo Del portero Brown Un aplauso Para ambos Protagonistas Y disposo Cintro para Donoso Salgo No salgo Decía Brown La espera sagrada Le va a tener Donoso Le pegó a Donoso Seguridad del portero Jorge Brown No salgo No salgo No salgo No salgo No salgo No salgo Agarrando Riquet La mitad del terreno Los aplausos Para el uruguayo Metiendo un balonazo Del suelo Para Bogado ¡Oh! El manotazo de Brown Al córner Y es así De un golazo Primero Por la habilitación Milimétrica De Riquero Segundo Porque la definición De Bogado Era como Rezan los manuales Por arriba Notable Brown Polar Sí Espectacular La reacción De la Riquera Mira Se frena Y posteriormente Reacciona Muy por muy bien Con la barca Este celebrino Desde afuera Brown 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 Tiene el ojo cerrado Este lado no va Así es La Serena Uno Lota uno Marío Brown Lo daría así Estaría haciendo el 30 Jaime Bien Retrocede bien Empezó nuestro físico Es aguantador Es boleador Jura con la vista arriba León 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 Lo daría así De afuera Notable El portero El croche Descargando Dino Dierno Para Riquero El centro Del capitán Resbala Brown Cabezazo Eficiente De afuera El remate El derechazo Divo Lago Con los 39 años Cabezazo El portero Notable Brown Cuando aparecía De glándula Por otra En el área Brown Ante la presencia De Bernardo Con la segunda votación Cuando acá se viene Aquí está Villagra 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 De llegar a ser Lo que En ese momento Cuidado No se equivocan Aquí está Matías Y el primero Matías Y el primero Brown 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 Notable Impresionante Soberbio El portero Argentino De Deportes Santo Fajasta Ante las dudas Y la salida Del fondo Del C.A. Matías Campos Toby Brown Protagonista De esta jugada Este es el tipo De errores Que le costaron Primero El 13 de junio Acá juega Castillo Donoso El control Puede ser el segundo Le dio el arco Reacciona Del portero Brown Pumas De Antofagasta Aquí está la jugada Violente remate Atención Con el tiburón Luciano Vázquez Cómo se las ingenia Cómo gana Estaba tocando Para Lanzini Remate Que controla El meta Brown Para las escasas Opciones ofensivas De Ñuglense Oficiales Oficiales 25,8 metros, acá está el pajarito, acá está Valdés Este es Jaime, que seguro para uno, no está difícil dos cuartos Muy difícil porque el bote en Lucia, tuvo que agacharse para no ver el conjunto Rosende Tiene tiempo y espacio para avanzar Tamburini, le va a pegar Tamburini Notable el portero Brown Desde mucha distancia, se tuvo fe Tamburini, 40 metros Y el portero Brown que le envía al tiro de esquina Uno que se atreva, porque ha habido pocos remates en la distancia, Tamburini lo hace Llegó séptima fecha Viene el noce, bis, en el centro, acá está Ramos, osa abajo Y seguro como en toda la tarde, Brown, en Brasil Ahí está seleccionado de esta vuelta, aquí está seleccionado Esa es la para Ramón Viene Juan Rodrigo Rojas, disparo parcería No te lo llevamos a parar, esto es ya la que nos lo dirá Para mejorar y prometer, algo que no está en nuestro poder Solo ser de mañana, solo ser de mañana Solo ser de mañana, solo ser de mañana Solo ser de mañana, solo ser de mañana Y el pase a la mañana Y el pase a la mañana Nunca se pasamos al sol